El propietario de una funeraria fue asesinado en el interior de una sala de velación. El crimen ocurrió en la funeraria de nombre San Miguel que se localiza en la calle Pedro Moreno, a su cruce con la avenida Enrique Díaz de León, en la zona centro de Guadalajara. De acuerdo con la policía de Guadalajara, la víctima presenta dos heridas de bala, una en cráneo y otra más en un hombro. El hallazgo fue realizado alrededor de las nueve y media de la mañana por un empleado que al abrir el establecimiento encontró a su patrón muerto en un sillón. En la escena del crimen, las autoridades no reportan haber encontrado algún indicio para determinar el calibre que fue utilizado para asesinar al hombre. El cuerpo fue enviado al servicio médico forense. Con información de Jorge Martínez, Milenio Noticias.